Aquí está la fábrica de la alegría. Y la Fundación Tecnoblas va a ir a todos los barrios, a los colegios. Y la idea es que los niños en diciembre disfruten de esta Navidad, disfruten de la alegría y de las sonrisas que hoy les queremos regalar. A ver una alegría a los niños. Esto es un set de té, está la tetera, las cucharas, los pocillos. Estamos llegando a los barrios más vulnerables en las edades entre los 4 y los 11 años. Nos estamos apoyando con los colegios. Vamos a empezar por nuestra zona de influencia, lo que es la Flores, la Playa y Siapes. Y de ahí continuamos a los otros barrios. Vamos a ir también a San Salvador. Estamos pensando en ir a La Paz. Y la Fundación además va a llevar alegría. Vamos a tener un show donde van a llegar también personajes. Eso va a ser muy bonito. Y los niños van a tener sonrisas, pero un rato muy agradable, de mucho amor. Y vamos a compartir con ellos.